Y solamente se quedaron cinco, cada una de ellas acompañará al equipo, se va a contar la calificación aún con ellas cantando. Así es. Cinco mamás como ustedes, desconocidas, pero con un gran amor de mamá, mamás que vieron aquí a probarse, no como mamás, sino a probarse como talentosas. Entonces hay tres rondas, les decía, la primera con todas las mujeres y la segunda será tríos. Tríos, tríos. O sea, maestro, famoso, soñador, con trío, trío, trío. Equipos completos. Y luego la tercera ronda será igualmente las mismas mamás que quedaron seleccionadas, las mamás talentosas, con los hombres de esta competencia. Así es, y hoy sus llamadas hacen la diferencia porque ustedes deciden qué equipo llegará a la gran semifinal. Además, tenemos un desafío maravilloso con dos de los mejores grupos del momento, con Hash y Miranda. Ándale, pero antes, oye, creo que los estaban esperando, mi querida Alessandra. Antes, veamos, mi querida Alessandra, qué ocurrió la semana pasada. Vamos a ver. Vale. Vale, hombre, vale. La semana pasada, los niños llenaron de magia el escenario de los sueños. Seis pequeños festejaron su día con los otros y sorprendieron al público con su maravillosa voz. El ganador fue Joel, que cantó al lado de Everardo. Y a tu lado. Pero todos vieron convertir su sueño en una hermosa realidad. El momento más emotivo llegó cuando Amanda Miguel pisó el escenario. La sonrisa de Chelsea lo iluminó todo. Pero el duelo se hizo presente y con ello la temida eliminación. Diego, Gustavo y Jacqueline abandonaron la competencia. Adriana, Alan y Lorena lograron salvarse, pero la tranquilidad les duró poco. Nuevamente quedaron sentenciados. Ahora tendrán que medir su fuerza contra Karina, Arturo y Mairene. Hoy, el programa presagia una nueva lluvia de emociones. Cinco madres llegan al escenario para cumplir un sueño. Todo esto y mucho más en la gran competencia de Cantando por un Sueño, Tercera Etapa. ¡Ay, ay, ay! Ella es Laura, Laura Estela Vadillo. ¿Cómo ve el galanazo que le conseguí, eh? Maravilloso. Antes del Día de las Madres. ¡Qué regalo, ¿no? ¿No? El regalo es para mí porque la señora es hermosa, tiene tres hijos y ve nada más que belleza de mujer. Y aparte que cantan muy bien, me han dicho. Gracias. Bueno. Gracias. Esta primera ronda va a ser así la mecánica. Las mamás, un poco malito la garganta, pero las mamás que fueron seleccionadas de este casting maravilloso, porque eran muchas mamás talentosas, las mamás van a cantar con los hombres. Pueden ser soñadores, obviamente, y pueden ser famosos. Y luego habrá otra ronda de las mismas mamás con las mujeres de esta competencia. Quiero recordarles que la actuación de cada mamá va a tener mucho que ver en el resultado de cada equipo. Así que mamás que me están escuchando en camerino, que van a venir aquí a cantar, ya está Laura Estela. Así que agárrense. ¿Está usted preparada? Estoy lista. ¿Se imaginó, Laurita, que ibas a estar? Te hablo de tú mejor. ¿Te imaginaste que ibas a estar aquí? No. Jamás. Lo soñé. Lo soñé. Y los sueños se hacen realidad, ¿verdad? Y los sueños se hacen realidad. Cantando por un sueño. Aquí estás. ¿Verdad? Entonces, ¿la señal me la da Laura o tú? No, Laurita. Laura. Laura. Ok. Laura. Laura. Perfecto. Concéntrese. Cinco segundos a partir de este instante. Qué programazo. Estamos ya a cara, a cara ya a la semifinal del siguiente programa. A tu señal, Laurita. Vamos. Música. Maestro. Felicidades a todas las madres hermosas en su día. Gracias. Procura seducirme muy despacio, y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme más como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodaje. Quizá caminarme, que te alejes, quizá, que domina la tentación. De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura salvarte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarte más, y no sabrarte que te perderás. Es un dilema de que tú y yo podemos acabar. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura salvarte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarte más, y no sabrarte que te perderás. Es un dilema de que tú y yo podemos acabar. Procura no mirarte más, y no sabrarte que me hundo en ti. Procura no mirarte más, y no sabrarte qué me hundo en ti. Para que teggerjas más, y no hartaste que te perderás. A llenar Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que pedí ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! A línea de jueces Con todo y mamá A línea de jueces Con todo y mamá Por favor, mi querido Arturo Laura Estela ¡Ándale! Abro un paréntesis ahorita Acabamos de empezar la primera ronda La primera ronda Por favor, les voy a decir ¡Ándale! Mira, mira quiénes están ahí ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! La mamá Cada una de las mamás Haciendo todo lo posible Por demostrar No nada Nada se tienen que demostrar A ellas mismas Casi le enseñan a sus hijos Lo que se debe hacer Cuando uno hace algo Hay que hacerlo bien Laura Estela Abadillo Con sus tres hijos Y bueno Quiero Que le demos un fuerte aplauso A mis queridos jueces Yuri Mi querido Mijares Que viene muy bronceadito Mi querido Montaner Y Kiko Campos Kiko Campos Bueno Quiero hacer un paréntesis Quiero hacer un paréntesis Se pueden quedar aquí los niños ¿Verdad? Se pueden quedar ahí Que se queden con la mamá Claro, claro Acabo que se queden ahí Porque están grandecitos Es el varón ¿Cuántos años tienes tu amigo? Doce ¿Cuánto? Doce Si te puede dar unos golpes Kiko Si calificas mal Yo le estoy Le estoy calculando como cinco Oye Quiero hacer un paréntesis Vienen muy pareja Las llamadas De mis duelistas Los duelistas Arturo Peniche Y Mayrene Con Alan y Lorena Muy pegados En las llamadas Casi puedo decirte Arturo Y al público Que es uno de los programas Donde más cerradas Están las llamadas Así que Unas cuantas llamadas Pueden hacer la diferencia Llamen y decidan Qué pareja se queda Y qué pareja se va Ok, vamos con la calificación Empiezo contigo mi querida Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Oye, pero es cerrado El voto de ustedes es secreto El mío es secreto El tuyo, el montanero ¿A todos? Ah, sí Sí, el único abierto es Kiko Ah, sí No me digas No, no es cierto El único voto abierto es el tuyo Antes que empecemos A Yuri le envió el vestido Se lo envió la sabaleta de Japón A ver, a ver Quítatela Se lo van de Japón Desde Japón Le mando un saludo a la sabaleta Sabaleta, te extrañamos Sabaleta, I miss you Sabaleta, I miss you Te extraño Oye, bueno Empiezo contigo, Yuri Los tres ¿Cómo que le extrañamos más o menos? Te extrañamos, sabaleta Los tres van cerrados Yo sí te extraño, Ana Votos secretos Y el único voto abierto es Kiko Campos Empiezo contigo, Yuri Arturo, muy bien Creo que te ha tocado una mamá a todo dar Te felicito, Laura Porque estuviste muy bien Me gustó Cómo te desenvuelves Y hay manas Y así como cantas Lavas los trastos Manas, tu casa estará limpiecita Ocho A ver, a ver A ver, a ver Pero el problema no nada más lo tiene Yuri Yo también que grito Ocho Y me quedo O sea, Yuri Me contagiaste ya Me contagiaste ya Bueno Ya ni modo Otra vez, perdón Voto cerrado Manuelito Si encuentras tus paletas Ahí las tienes Ahí están tus paletas Controladas Perfectas Le pusieron tres Le pusieron tres paletas Para que no hubiese equivocación Voy contigo, señor Mijares Mira, a mí me gustó mucho la cadencia Que llevaron la canción La armonía me gustó Mi querido Perinchón El amarillo te va muy bien A la brita también El amarillo se viste Gracias El amarillo se viste En su belleza confía Es para atrás esto, ¿eh? Sí, para atrás Es para atrás Y para atrás Ahí está, voto secreto Voy con Mira Me imagina, ¿no? Ahora sí te veo Oye A ver, vas Montaner Vas Montaner Ah, qué bonitos tenis Estos son Oye Pero me estás Me estás robando también a mí Porque yo uso tenis toda la semana Nada más aquí me he visto decente Sí, pero aquí el que estás robando eres tú Porque yo he usado tenis toda la vida Yo también Yo también Con los trajes Yo también ¿Quién se puso el smoking con el traje El domingo pasado? Yo, pero yo siempre lo he hecho No A ver, vas, mi querido Mi querido Montaner Este, el 26 Voy a estar en el Auditorio Nacional Por si acaso Hoy sí vamos a estar ahí Ahora sí Oye ¿Estás segura, Laura? Que tú no cantas profesionalmente Eso es lo que yo decía ¿De verdad? Pues en la regadera En la regadera, sí ¿De verdad? Sí Bueno, yo tengo un voto muy grande para ti Un numerazo Venga Pero es secreto Es secreto Venga Kiko Campos Kiko Campos Ya descubrió su voto, Yuri Pero no importa Por favor Tú hazlo abierto Hazlo abierto No, podemos cambiar No, no, no Hazlo abierto Está bien, pues Coincido Coincido con el señor Montaner Que no canta ¿Por qué no canta profesional? Ahorita Qué maravilla Le felicito Tal vez en algún barecito O algo que vayas a cantar El señor Perniche Maravilloso No sabía que era tan buen bailarín Maestro Muchas felicidades Lo hicieron Fue un momento bonito En el programa Felicidades Hijo Siete A ver Me cae Mi querido Kiko Kiko Nunca voy a terminar De entenderte Nunca Pero está bien Aún así te quiero Pero Te quiero Te quiero pedacito de algodón ¡Ah, camerinos! ¡Ah, camerinos! ¡Ese es el cariño! ¡Ese es el cariño! Oye Ahora sí Calificación Gracias 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 Gracias